Apenas eran las 6 de la tarde cuando Don Feliciano Salcedo Valdés salía a caminar. Eso como parte de su rutina tras el cateterismo practicado en su corazón hace 3 meses. Don Feliciano de 80 años, habitante de la colonia Morelos, estaba próximo a sufrir la mayor agresión que ha sufrido en su vida, siendo esta por parte de una vecina. Ella venía caminando. Sí, venía, venía para acá. Le digo, el perro fue a encontrarla, pues, y el perro no sé qué le pasó, que se llenó de, ¿sabe de qué? Pensó el perro, ¿no? Y me dejó venir, pues, le digo que yo le digo que era un ladrillo al perro. Y ella se enojó y se me dejó venir. Y no, no era el perro, sino ya que me trajo, bueno, dijo que ya me traigo en salsa, dijo. Ya, ya tenía riña conmigo, pues, no sé por qué. Le caigo mal, yo creo. Pues, no me meto para allá con ellos, yo aquí. La señora venía de allá con un mandado. El señor venía por aquí caminando, él sale a caminar de la iglesia, aquí a su casita. Entonces, la señora venía con mandado, no sé qué, traía un vaso con algo en la mano. Entonces, el perro de ellos se le echó encima al señor y le tiró una piedra. Y entonces, ella lo agarró y le dijo, ¡eh, viejo! Ya no me voy a dejar yo de nadie, dijo. Y lo acostó ahí y le estuvo pegando. Entonces, yo fui, yo como yo estoy sola, yo fui a pedir auxilio con la señora. Se trepó arriba de mí, me aruñó todito, me mordió, me quería ahorcar. Ahora me tenía del pescuezo allí, pues, yo no puedo hacer fuerza, pues, estoy fregado, pues. Lo que hacía, le metía las manos nomás y, pues, lo que hacía yo. El coraje de la mujer fue evidente. Rasguños, cachetadas y golpes en su rostro, además de mordidas en sus manos y un intento de asfixia a plena luz del día. Fue visto por algunos vecinos de la colonia, quienes corrieron en busca de ayuda para tratar de separar al octogenario de su vecina, María de los Ángeles Cortés, quien se desempeña como enfermera. Cuando yo salí, la señora lo tenía recostado sobre la macetera, estaba encima de él. Cuando yo ya me acerqué, me percaté que la señora lo tenía por el cuello al señor. Entonces, lo único que hice, pues, fue separarlos y tratar de apaciguar las cosas, de calmarlas un poco. Ya me traje al señor para acá, ya platiqué con él porque con la señora, pues, no se puede razonar. Estaba golpeado, estaba muy golpeado, estaba ensangrentado, tenía lesiones hechas por las uñas, tenía golpe aquí en los labios, creo que aquí en la parte del ojo, no sé si en el izquierdo o en el derecho, tenía una laceración aquí también. En sus dedos de la mano izquierda, creo que fueron, también tenía, que dice el señor, que la señora lo mordió. Pues ya lo digo, lo único que me preocupaba es que no se fuera, que no le fuera a pasar más un infarto, algo porque está delicado el corazón. Es lo que me preocupaba. Yo me siento bien fregado, yo estoy jodido, yo estoy, yo me pegó un infarto y soy infartado y, pues, antes no me tronó ahí. Tras la agresión y con la intención de que esto no vuelva a suceder, don Feliciano acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado a interponer una denuncia. No, pues que le ajustan a ella, porque ella es una enfermera y yo creo que debe tener algo de estudio por su trabajo, ¿no? Porque lo hace, digo, yo creo que esta mujer no también está muerta loca, con toda la gente se pelea aquí. Es agresiva. Es agresiva, porque le llaman la atención, me aseguro allí, pues yo creo que tiene que tener su jefe, ¿no? Sí, es que ella tiene que tener disciplina y está disciplinada. Para mí esa mujer está loca, ¿no? Televisora del Yaqui buscó la versión de María de los Ángeles Cortés, la mujer agresora, misma que no quiso brindar. Con imágenes y edición de Antonio Roa, informa María Celeste Rivera, Las Noticias.